El señor intendente lo ha hecho de público conocimiento en los festejos del 80 aniversario del Centro Comercial Industrial de Anfones, en lo cual todos hemos visto de manera muy importante que este ingreso sea aprobado por esta autorización del Consejo Deliberante y haciendo un poco de memoria, este proyecto se inició ya en el periodo 2003-2007 mientras era director de asesorio productivo, quien es ahora concejal, el licenciado Gustavo Ruiz, en el cual trabajó con el Centro Comercial y se presentaron estos proyectos a través de esta área al gobierno de la provincia de Córdoba, lo cual cuando me tocó también desempeñarme en esa dirección, sucediendo al Consejo del Ruiz, también seguimos actualizando ese proyecto y enviándose, realizando las gestiones, igual que también se ampliaron con el tema de la llave de gas natural para ese sector. Ahora, este proyecto en el cual el Consejo Deliberante tiene que autorizar al Departamento Ejecutivo Municipal la recepción, administración y transmisión de cuentas del monto de asistencia financiera, que no se ha integrado. Lo que nosotros queremos modificar en el artículo segundo, donde establece la imputación, hay que poner el nombre de la partida presupuestaria, en la cual ya existe en nuestro presupuesto, por la suma de más de 700.000 pesos, esta partida creada, entonces debería, y que lo hemos consultado, el Departamento Ejecutivo debería ingresar en esa parte y tendría que quedar aclarado acá también. Y lo que le está faltando al proyecto enviado por el Departamento Ejecutivo también es ¿cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que va a realizar el Centro Comercial o el Departamento Ejecutivo? En el artículo este establece que sería la recepción, administración y transmisión de cuentas por parte del Departamento Ejecutivo Municipal. Entonces nosotros creemos que hay que agregar un artículo en el cual el Departamento Ejecutivo Municipal debe enviar a este Consejo Deliberante el proyecto de ejecución de la obra con su presupuesto, memoria descriptiva, etc., para que tanto el Centro Comercial y el Consejo Deliberante tengamos información de cuál va a ser la obra que se va a completar. Ese proyecto que les hablaba anteriormente es mucho mayor, no alcanzaría con estos 250.000 pesos. Y también un artículo cuarto en el cual el Departamento Ejecutivo Municipal debería firmar un convenio con el Centro Comercial e Industrial de Enfunes donde se establezcan cuáles van a ser las atribuciones y las obligaciones que va a tener cada institución. Entonces de esta manera, de manera transparente, ingresaría los 250.000 pesos al municipio, se debería mandar al Consejo Deliberante un proyecto que seguramente va a ser acordado, consensuado por el Centro Comercial, cuál sería la obra de infraestructura y a su vez firmar un convenio en el cual también lo tienen que enviar al Consejo Deliberante donde se establezcan, como recién lo decía, las atribuciones y las obligaciones que van a tener cada institución. Entonces de esta manera, el Consejo Deliberante aprobaría esto, autorizar al DEM a la recepción, a la administración y selección de cuentas por los 250.000 pesos, pero el Consejo Deliberante va a tener la seguridad que va a ingresar a este proyecto y todos vamos a ver a dónde van a ir estos ingresos, este subsidio no se integra el que envía el gobierno de la provincia de Córdoba.